¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Love y estamos aquí en un vídeo especial. Estamos en Los Sims 4 en Reaccionando al tráiler, la presentación oficial chicos y chicas. Estamos en el tráiler de Rumbo a la Fama que sale el día 16 de noviembre chicos y chicas. Bueno, yo estoy... A ver, esto hay que decirlo. Hay un mod de este pack que si es como el mod va a dar una cantidad de juego tremenda. El mod es el de Road to Fame de Sacrificial. Creo que era así, que he subido varios mods de ellos. Uno de ellos es el de la novia en el espejo traicionada, ese que hicimos del especial. Lo quería también subir el Road to Fame y quería subir algo, pero han sacado esto y creo que también merece verlo. Y si es la mitad, este pack de expansión, porque es un pack de expansión chicos y chicas, es la mitad que el mod S, vamos a flipar. Pero bueno chicos y chicas, todavía estamos aquí, estamos en el tráiler, vamos a verlo. Mi reacción sale el 16 de noviembre. Yo estoy, de verdad, espero que no me decepcione este pack, por favor. El pack de las estaciones bien, me gustó una barbaridad. De hecho me encanta mucho lo de las estaciones. Es una cosa que es básica en el juego de los Sims. Tenían que haberlo puesto antes, igual que lo de las mascotas de perros y gatos. Yo hubiera puesto más animales, pero bueno, tampoco, después nos dieron uno un hámster, después los bubalús. Pero bueno, no pasa nada chicos y chicas, sabemos que los Sims 4 es un juego, una saga que está completándose entre comillas. Pero bueno chicos y chicas, vamos a ver. He hecho varias informaciones, pero primero de todo vamos a ver el tráiler. He quitado el sonido, no sé, por el copyright, pero vamos a verlo primero. Y ahora después comentamos. A ver, bien, de primeras me encanta. Eso es. Aquí tenemos escenas rápidas. Esta vista de la ciudad me encanta. Ahí tenemos más escenas rápidas. Ahora después lo pararemos. Bien, esta Sim es la protagonista del vídeo. Ay, me encanta cuando hace eso. Vale, bien. Yo veo aquí nuevas profesiones. Bien. Ay, esto me encanta. Y si hacemos esto va a ser genial. Buah, varias películas, varios de todo. Ostras, hay limusinas, los paparazzis. Me encanta, hay ropa nueva, peinados nuevos, lo que estamos viendo. Buah, me encanta una barbaridad. Esto es como un sueño. Está premiando. Vente, vente. Deja de mirar. Y aquí tenemos los Sims 4 rumbo a la fama disponible el 16 de noviembre. Ya se puede reservar, chicos y chicas. Bueno, una vez que ya lo hemos visto ya así, vamos a ver. Vamos ya a pasar ya a comentarlo ya desde el principio. Mirad esto. Esto me recuerda a una barbaridad. A lo de Juli... A lo de Hollywood. No sé ni qué palabra me iba a salir. Vale. Aquí hay una avioneta, pero sabemos que esto no va a ser funcional. Simplemente va a ser de decoración. Los coches. Sabemos que no vamos a tener coches. Eso sí. Bueno, antes que nada, quería daros también las gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Que me he emocionado tanto de esto. Y os quiero decir tanto. Que de verdad, muchísimas gracias a los que me seguís. Y le dais like, le comentáis y os suscribís al canal. De verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta familia. Bueno. La verdad es que el sol de Bailey. Creo que se llamaba así. Vamos a tener un nuevo mundo, chicos y chicas. Vamos a tener de residencial normal y residencial de lujos. Creo que vamos a tener también parques. Y vamos también, aparte de actores de los adultos, también iban a ser los niños. Vamos, voy a ver si lo puedo hacer en dos partes. Esto por ahora vamos a hacer el trailer. Vamos a reaccionar. ¿Veis? Aquí estamos. Esto de Hollywood. Me encanta. Me encanta una barbaridad. Si hayan puesto esto, estos sims. Parece que va a haber como un paseo de la fama. No sé si va a ser o si no. Mirad esto. Mirad todas estas calles. Yo creo que esto será de decoración. Pero bueno. Por lo que veo, mirad aquí. Vemos a gente. A famosos. 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 Los paparazzi. Yo creo que estos están posando. Todos estos sims. Pero... Ah, mira. Esto de aquí me parece que es un segurata. Creo que vamos a... Ay, por cierto. Vamos a tener seguratas. Me encanta. Ay, espera, espera, espera. Que le da sin querer. Yo creo que esto va a ser nuevo. Esto también. Este vestido. Este mono. Esto va a ser seguro. Esto de chico. Esto también va a ser seguro. Vale. Este peinado me parece que es también nuevo. No sé si los pendientes también. No se aprecian. No lo llego a apreciar. Espérate. Vale. Tenemos uno de este. Pero no sé si va a ser. Este peinado creo que es nuevo. Aquí tenemos... Va a ser como... Me parece como un representante también. Miradlo. Me encanta. Yo estoy flipando aquí. Al lado. Que pongan esto. Que pongan el segurata este con el micrófono. Va a ser una barbaridad tremenda. Yo... Chuchuchuchu. Las sexto rápido. A ver. Jolín. Ya me pillaré yo. Ahí. ¿Veis? Esto creo que es nuevo también. Este peinado creo que también es nuevo. Yo no lo recuerdo. Creo que este también. Vale. Bueno. Este... Es que son rápidas. A ver. Tintín. Aquí. Vale. Creo que este pendiente es nuevo. Aquí tenemos ya la misma imagen que hemos comentado. Esa señora ya la hemos visto. Esta también. Esta parece que está timida. Esta parece que es... Que está... Haciendo de alza. Este peinado, chicos. Decidme si no mola este peinado. Y este de la coleta también. Y yo creo que es este y este es el mismo. Pero diferente recolor. Yo creo que esta chaqueta es nueva. Esta de esta sim también. Es que mira el segurata. A mí me encanta una barbaridad. Tenemos aquí de cámaras. Vale. Y tenemos fans, chicos y chicas. Vamos a ver fans. Vale. Aquí tenemos... Aquí. Buah. Esta sim, por favor. Que esté en el juego. Que esté. Que nos venga. Que sea una de las familias. Mirad. Esto ya la teníamos. Pero este peinado no. Me parece... Bien. Moderno. No está mal. Y este vestido es nuevo. Ahí está. Espera, 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 espera. Espérate. No corras. ¡Bien! Quiero captarla. Ti, 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 ti. Bueno, creo que salía al final. La gente... Es que sale muy rápido. Creo que hay uno... ¡Cachis! A ver, a ver. Bueno, creo que esto... Estaba ya en el juego. Mirad esto. ¡Ay! La quería ver brindando. Mirad esto. Esta camiseta... Sí. Esta chaqueta sí que es nueva. Este vestido también. Parece que aquí tenemos como otro representante. Tenemos a este aquí repartiendo dinero. Que yo lo flipo. De verdad lo flipo. Aquí tenemos... Parece que vamos a tener también como solares comunitarios. A ver. Vale. Paparazzi, un paparazzi. Este peinador nuevo, chicos. ¿Es nuevo? Aquí tenemos... Este vestido es nuevo también. Me parece que este también. Este de aquí, de esta señorita. Aquí posando. Los paparazzi. Esto es nuevo. Y este vestido también, chicos. Esta no. Esta es del juego base. A ver. ¡Oh! Lo de las películas. Me encanta. Yo voy a flipar con esto. Y este cuando se disfraza de esto. De verdad. De zombio. De lo que sea. Y esta. Esta. No me digáis que no. No me digáis que esto no os flipa. Esta con esta espada. Esto por favor. Que yo creo que esté en el cas. Y por eso lleva este peinado. Mira. Mirar todo el traje. Yo estoy alocidando. Me he tranquilizado, chicos. Sí que lo tengo que decir. Que me he tranquilizado. Porque yo he visto un montón de veces el tráiler. Mirar. Con lo de la escoba. Lo del detergente. Esto es del anuncio. A ver. Mirar. Esto me flipa una barbaridad. Ahí. Cuando vemos esto. Que esta. Viene así. De verdad. Me encanta. Y esta camiseta. Yo quiero esta camiseta. Bueno. Con esta chaqueta. Yo la quiero. Yo la quiero. A ver. A ver. Mirar. Esto. Lo del disfraz. Y estos disfraces. Es también de la chica esta. Y el disfraz este. Y lo de vaquero. Es que estoy alucinando. Chicos y chicas. A ver. Vemos aquí. Yo creo que esto va a ser. Gente que. De producción. De dirección. Mirar esto. Mirar los disfraces. Buah. Yo voy a alucinar. Vale. Y esta también está aquí. Mirar esto. Parece que esto es también de efectos especiales. Me encanta una barbaridad cuando hace esto. Que se mira así por detrás. Me encanta. Me hace una gracia. A ver. Mirar. Aquí está. Estamos en un plato. Me gusta. Con todas las camisas. Lo bueno sería que pudiéramos. Ay. Este peinado. Ay. Este es el rubio. Pero en negro. Me encanta. Lo bueno sería que fuera. Podríamos ser director. Podríamos ser. No ser solamente actores. Me gustaría también que me incluyeran eso. Pero no sé si es pedir demasiado. No lo sé. Esto de. De realizador. De estar. A los actores. Me encanta. Este peinado me gusta bastante. Y es. Ay. Es que me encanta. Con la tablet. Me encanta. Buah. Lo hemos pillado así. Y esto. Los vestidos de época. ¿Vosotros veis esto? Tenemos estilista. Por favor. Chicos y chicas. Yo quiero un estilista. Quiero una profesión de estilista. La quiero ya. Y de peluquera. Y maquilladora. Esto en el mod. De Sacrificer. Lo está. Mirad esto. Es que. Me encantaría que los sims. Trabajaran en esto. Aquí está. Esta escena. Me encanta. Mirad lo del maquillaje. Vosotros veis esto. Me encanta. Y cuando hace esto. Que podamos hacer un anuncio. Vosotros sabéis que avance es. Que podamos también hacer un anuncio. Me encanta una barbaridad. Yo creo que. Mirad esto. Esto creo que es nuevo. Este barquito. Esta mesa. Estos relojes. Esto me encanta. Esto yo creo que. Esto creo que es de decoración. Que viene con esto. Con el armario. Pero bueno. Me encanta lo de las cámaras. What? Esto vamos a tener más disfraces. Mirad esto. Un princess bunny. Me encanta. Parece que vamos a tener algo con los pequeños. Porque mirad el silloncito. Parece que podemos hacer. Creo que recordar. De hecho voy a hacer toda la información. Y vamos a verla. Vamos a contrastarla cuando la tenga todo. Porque ahora está saliendo todas las filtraciones. Y cuando lo de los piratas. Lo de el espacio. Me encanta una barbaridad. Lo de los trajes estos. De vaqueros. De Hollywood. Limusinas. Yo quiero limusinas chicos. Y no lo vamos a tener. Pero mirad esto. Esto para entrar. Me va a gustar una barbaridad. Segurata. Esperad chicos. Segurata. ¿Dónde está mi segurata? Aquí va a segurata. Me gusta este peinado. No sé por qué chicos y chicas. Esta de la morena. Este no tanto. Pero este sí. Y mira que cara de segurata. Me encanta. ¡Ay! Amo. Y los paparazzi. Los fans. Estas fans. Mirad lo de las interacciones de las bocas. ¿Veis? Miradla. Aquí se ve mejor. De. ¡Ay! Que bien. Una actriz famosa. Un actor. Un influencer. Y ese peinado. Me encanta. A ver. A ver. Paparazzis. Vale. Otra vez lo mismo. Aquí cantantes. Parece que vamos a tener también cantantes. Ah. En todas las profesiones de ahora. Cuando sí. Tenemos este pack. Podemos también hacerlo famoso. Mirad este peinado. Bueno. No está mal. Bien. Mirad esta. Esta imagen. Este vestido. Me encanta también. Una barbaridad. Parece que ya hemos llegado. Y estamos haciendo como una fiesta. Me encantaría. A ver. Esto ya se ve. Ha visto antes. Y no. Esto ya es del juego. De antes. Esto. Esta imagen. Me encanta una barbaridad. Esto tiene que ser de una entrega de premios o algo. Este vestido es fabuloso. Y el trofeo este. Que podamos hacerlo de un trofeo. Me encanta. Que nos den como reconocimientos por influencia. De actor, cantante. Lo que sea. Podemos también. La rama de chef. De culinaria. También podemos hacerlo. Pero esto lo voy a recopilar todo. Y también lo vamos a ver. En este estamos haciendo el tráiler. Buah. Me encanta. Está premiando. Sus amigos. Y se está yendo. Y bueno chicos y chicas. Yo espero realmente. Yo le veo buena pinta. Es mirar aquí con la tableta. El segurata. Y los fans. Y los paparazzi. Yo espero que no me decepcione. Sinceramente. Porque tenemos el mod de Rob2Thain. Que es una maravilla. Ese hombre. El que lo dice el creador. Tiene un genio. Vamos. Es. A mi me encanta ese mod. No lo he mostrado en el canal. Pero me encantaría hacerlo. Y si dan esto de rumbo a la fama. Dijo que iba a ser muchísimo mejor. Porque podía expandir su. Su mod. Y eso. Está digno de admirar. Y bueno chicos y chicas. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos visto. Ya hemos comentado ya. El tráiler. Yo estoy flipando. De verdad. Espero de verdad. Que no me decepcione. Simplemente pido eso. Que no me decepcione. Pero bueno. Vamos a ver. Que oportunidad. Bueno. Vamos a darle una oportunidad. Después veremos a ver. Si sabéis algo también. Y queréis dejarlo en los comentarios. Encantada. Yo voy a recopilar también más información. Ya ves si me da para. O lo subiré por aquí. De todas maneras. Por Twitter. Estoy subiendo cositas. De así que salen. De como imagen. Más imágenes. Y todo lo que sale. De este tráiler. Y de todo lo que sale del contenido. Sabéis. Está mi Twitter también. En la cajita de información. Para ir a verlo. Para ver que he colgado por ahí. Y bueno chicos y chicas. Yo ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias. Por haber visto el tráiler conmigo. Haber fanguiledo conmigo. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por ver. Por suscribiros. Por darle a like. Por todo el apoyo que me dais. Y ahora sí que sí. Os digo. Chao. 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 Chao.